Hola a todos y bienvenidos a AcuarioPasión y bienvenidos al especial 100 suscriptores. Este es un especial un poco distinto a lo que a lo mejor estés acostumbrado a saber. No tenía muy claro que es lo que iba a hacer para el especial, pensé en hacer un directo, pensé en poner fotos y vídeos de acuarios de suscriptores. Pero al final me decidí, como habéis visto en el título, en hacer un vídeo de tomas farsas. Porque ya que para mí llegar a esta cifra de 100 suscriptores es motivo de alegría, porque hace 5 meses cuando yo inicié el canal no esperaba llegar tan pronto a esta cifra. Ya que es motivo de alegría, vamos a reírnos un rato. Y como yo tengo mucho sentido del humor, no vamos a reírnos de nadie, no vamos a reír de mí. Y yo soy el primero que se reía de mí mismo. Así que aquí os dejo con este especial 100 suscriptores, este vídeo de tomas farsas. Yo me he reído mucho haciéndolo, me descojono cada vez que lo veo y espero que os guste. Y que podáis también un poco ver qué es lo que sucede detrás de una cámara. Y ver cómo me suelo equivocar y cómo suelo meter la pata. Así que nada, aquí os dejo con él. Gracias a todos, a todos los que me seguís, a todos los que habéis suscrito al canal. Y nada, esperemos que esta cifra no se pare aquí, que siga adelante. Y de aquí a X tiempo, el que sea, podré hacer otro especial, que ya será, no sé si lo haré a los 200 o a los 500, no lo sé. A lo mejor ni llego. Entonces, ya lo iremos viendo sobre la marcha. Así que nada, no me enrollo, os dejo con el vídeo y... Y nada, espero que os guste. Advertencia. Este vídeo contiene lenguaje no apto para menores. Nada del otro mundo, solo algunas palabrotas producto de la frustración. Hola a todos, esto es Acuario y Pasión. Hola a todos, esto es Acuario y Pasión. Hola a todos, esto es Acuario y Pasión. No, no es Acuario y Pasión. He considerado que este tema es para tocarse el capullo, ya que son dos temas que por su complejidad me voy a la mierda que me han realizado. En este vídeo voy a responder un par de preguntas que me han formulado algunos sobruptores. Hola a todos. Hola a todos y bienvenidos a Guadalipasión, perdona, pero es que es mi manera de que se esté yendo. Si que es verdad que hasta que no tenga corales no son tampoco tan 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 importantes. Esto de hacer vídeos con animales. No, no quiero decir lo que me está haciendo en el pie porque podría ser incluso cero. Bueno, cuando pongamos los corales, ya definiendo el tipo de coral, ya hablaremos del tema de las mareas. Corta. Eso de nena. Bueno, en el vídeo de hoy, como habéis podido leer el título, vamos a tratar el tema de la puta mierda. Y en este vídeo quería explicar un poco cómo se limpia y cómo se ordenan las capas de filtración de un filtro externo. Cabe un activo a la mierda. Voy a pasar a explicar el proceso de filtración de un acuario. Aquí os he dibujado un acuario y un filtro. Vale, Uti. Eres un crack. Eso no es lo importante. Lo importante es lo siguiente. Que me toque la lotería. Eso es lo importante. Mierda. Hola a todos. El tutorial de hoy lo quería ir por aquí dando un culo. Hola a todos. Esto es Acuario Pasión. Y vamos a hacer el montaje del acuario del día. Voy a hacer un corte, que va a ser un segundo. Y ahora seguiremos con este acuario del día. Hola a todos. Bienvenidos a Acuario Pasión. ¿Está grabando? No está grabando. Sí. No está grabando. ¿Eh? Si no está grabando, ¿para qué me la enseñes? No está grabando. Como si dijéramos en dos subcategorías. Uno de ellos es... Es el fistro... El fistro... Uy, parezco chiquito desagradado. Redicenor. ¡Cobarde! Vamos a ver cómo lo enfoco. Lo voy a enfocar... ¡Tonto! ¡Que eres tonto! Así que bueno, voy a dar por terminado el vídeo. ¡Suscríbete al canal, mi papi! ¡Suscríbete al canal!